La Guardia Nacional está a un paso de ser realidad. La comisión responsable de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Fue un debate que se dio entre protestas, carteles, gritos y espacios pintarrajeados por activistas que se ponen a la Guardia. Sin embargo, fue aprobada aplastantemente, con 18 votos a favor y 6 en contra. En el debate hubo cambios a la propuesta original. Destacan que la Guardia Nacional no solo podrá atender delitos federales, sino también locales. Que el Senado podría disolverla. Que tendrá una ley orgánica y tendrá que rendir informes. Y que el uso de la fuerza estará regulado. Se espera que el Pleno de la Cámara discuta la reforma este fin de semana y que sea aprobada.